Esta COP16 en Cali, Colombia, este año en octubre, será la primera reunión global después de la adopción de este marco mundial. Entonces es muy importante para dar impulso a la implementación del plan. Es importante para demostrar progreso en todos los países. Ver las metas del plan. Y es muy importante que tenemos todo el mundo participando. Y sobre todo los pueblos indígenas, las comunidades locales, las otras comunidades como los afrodescendientes. Todos ellos tienen un papel muy importante para trabajar junto con los gobiernos, junto con la sociedad civil, para enfrentar la pérdida de la biodiversidad. Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, y Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Somos fuente de saber. Defendemos el sentir de los territorios. ¡Gracias!